¡Hola, Nancy fans! Bienvenidos al canal de Nancy. ¿Qué os parece si abrimos el maletín de peinados y hacemos un montón de peinados de princesa a todas las nances? ¡Bien, bien peinados! Pero antes de todo, yo también quiero un peinado de princesa. Y lo voy a conseguir como siempre, con magia. Pero no, la princesa de la guerra de las galaxias no. ¡Otra, por favor! Esto sí es otra cosa. Ahora ya estoy lista. Para hacer todos los peinados que vais a ver ahora mismo, hemos utilizado el maletín de peinados de Nancy. Es el más completo que podéis encontrar. Viene con una plancha para poner mechas de purpurina, un trenzador, un espejo, un tocador y muchos más accesorios. Y ahora sí, empezamos con el desfile. Se trata de que van a ir desfilando unas nances y vosotras tenéis que poner abajo en los comentarios de qué princesa se trata. Y ahora sí, empezamos. Vamos con el primer peinado. Para este peinado hemos necesitado una Nancy rubia con el pelo largo para hacerle su larga trenza. ¿Adivináis para quién es? ¡Sí, es Elsa de Frozen! ¡Es tan guapa! Para el segundo peinado hemos necesitado una Nancy castaña. Le hemos hecho dos trenzas y es la hermana de la reina de las nieves. ¿Adivináis quién es? Si habéis dicho a Ana, estáis en lo correcto. ¡Ana de Frozen! Para el tercer peinado hemos necesitado una Nancy morena y con el pelo largo para hacerle un moño alto. Esta princesa besa a sapos. A ver si el ratón Ernesto se convierte en un príncipe. No, ¿a que no adivináis qué princesa es? Si habéis dicho tía nara del sapo, estáis en lo correcto. Para el siguiente peinado hemos necesitado una Nancy rubia. Le hemos hecho un moño, un poco despeinado y con una cinta. ¿Adivináis qué Nancy es? Si habéis dicho cenicienta, estáis en lo correcto. Para el siguiente peinado hemos utilizado una Nancy rubia con el pelo largo y una corona hecha con su propio pelo. Le gusta mucho dormir. Si habéis dicho Aurora la bella durmiente, estáis en lo correcto. El siguiente peinado es algo inquietante. Hemos utilizado una Nancy morena y le hemos hecho una coleta de caballo. ¿Adivináis qué Nancy es? Si habéis dicho Jasmine, habéis acertado. Vamos con la número 7. Os voy a dar una pista. Vive debajo del mar y es pelirroja. Además, canta una dulce melodía por su voz. Decidme en los comentarios quién es. La siguiente es una princesa muy luchadora. Se defiende por sí sola. Lleva dos trenzas de boxeadora con un moño bajo. ¿Adivináis quién es? Si habéis dicho Mulan, estáis en lo correcto. Llegamos con la novena Nancy. Esta Nancy lleva una diadema en el pelo y tiene el pelo castaño. Tiene el pelo cortito. ¿Adivináis quién es? Os doy una pista. Fue la primera princesa que sacó Disney. Si habéis dicho Blanca Nieves... ¡Chin, chin, chin! ¡Oh, qué mono! Y ahora va la décima y última princesa. Es una de las favoritas de todas las niñas. Y pues bailo una vez con una bestia. ¿Adivináis quién es? Si habéis dicho Bella y la bestia, ¡sí! Contadme en los comentarios qué peinado y princesa os ha gustado más. ¿Los habéis adivinado todos? ¡Dadle a like! El desfile ha sido súper guay. Pero ahora vamos a empezar a ponerle complementos a nuestras princesas. Empezamos contigo. Muy bonito peinado. Pero yo creo que a lo mejor si te hacemos una coletita baja por detrás, te quedaría divino. Pues así quedaría. Vamos a ponerte... Aquí tengo unas horquillitas. Y a ver, enganchamos esto por aquí. Pues mira, qué bonito. Te voy a juntar las dos trencitas y te voy a poner este coletero tan mono con lunares y un lacito. ¡Ay, no! ¡Qué peinados más bonitos te están quedando! Muchas gracias, pero aquí la experta eres tú, ¿eh? Mirad qué bonito queda. ¡Ay, me encanta estar rodeada de princesas como yo! Espero que te hayan gustado los peinados de hoy y que te atrevas a lucir alguno. Yo creo que a mí me quedaría bien un moño como el de Tiana. Por cierto, se me olvidaba deciros cuál era mi princesa favorita. ¡Denis! ¡Denis! Sí, es mi princesa favorita. ¿Y si saludamos a las Nancy fans juntas? ¡Vale! Siempre he querido saludar a una Nancy fan. Pues ala, un saludo a María Checa, un saludo a Mateo García y un saludo a Ma... No. Y un saludo a Melani Ferreira. Y ahora sí, despedimos el vídeo. Bueno, y ya sabéis que me gusta que te guste este vídeo y que te suscribas al canal de Nancy. Y dale a like. ¡Un súper like! ¡Adiós, Nancy fans! ¡Adiós, chicas! ¡Suscríbete al canal!